Sentirse dentro de lo que estamos aportando por darle alimento al pueblo y sentirnos contentos y sentirnos que le estamos dando un aporte al pueblo que necesita en estos momentos difíciles. Podemos echarle el pie adelante y seguir produciendo, podemos avanzar, mejorar las tecnologías de siembra, buscar las épocas de siembra más correctas y aquí como ustedes pueden ver, producir por ejemplo en los lugares rústicos en las casas, el alimento del huevo, la gallina y eso es fundamental. Entonces podemos nosotros contribuir a que de nuestros patios, de nuestras parcelas puedan haber huevos, puedan haber otros derivados de estos animales que puedan sustituir lo que tenemos afuera.